¡Tradicional Jaripeo Baila en la Plaza de Toros Comala con la banda más romántica de América! ¡Pequeños Musical! Domingo 4 de diciembre, 4 de la tarde ¡Pequeños Musical! Actuación especial de los Cardenales de Nuevo León Y en el Jaripeo Banda, La Devastadora Y los Torazos de Hacienda del Alpuyéque contra los Escorpiones del Rancho La Noria ¡Reventa los primeros mil boletos, 180 pesitos en Jenny Boutique, la mejor y Presidencia Municipal! ¡Pequeños Musical y Cardenales de Nuevo León, juntos en las Fiestas de Comala!